Hoy traemos un imperdible video de entrenamiento de piernas protagonizado por Fran Matos y Laloa Pruskin. En esta sesión intensa, estas dos talentosas atletas comparten valiosos consejos sobre cómo construir los glúteos de tus sueños. Durante este video abordan la intensidad del entrenamiento y la frecuencia de entrenamiento, enfatizando la importancia de la activación y el calentamiento muscular previo. Un punto interesante discutido en este video es la importancia de la activación muscular y el calentamiento previo antes de comenzar los ejercicios principales. Este proceso prepara al cuerpo y a la mente para un rendimiento óptimo, además de crear una conexión neural entre mente y músculo. Estas atletas recomiendan realizar ejercicios de activación como sentadillas y elevación de cadera antes de pasar a ejercicios más desafiantes. Aquí la idea es realizar algo cerca a la carga máxima. Ahorita lo que harán será la técnica de Frider Set con un peso y series para las que las llaman de reconocimiento. Estas son series adicionales con un peso más ligero y que se realizan después de una serie principal para aumentar la intensidad del entrenamiento y promover la fatiga muscular adicional. Por lo general se realizan de 1 a 3 Frider Set después de la serie principal. Fran Matos y Lala presentan una serie de variaciones de ejercicios que que tienen como objetivo trabajar de manera efectiva los músculos de los miembros inferiores, especialmente los glúteos. Destacan la diferencia entre sus entrenamientos individuales, mencionando la frecuencia y el volumen de cada uno. Fran Matos, por ejemplo, entrena miembros inferiores tres veces por semana con una duración de hora, hora y media, hora 20 minutos, mientras que Lala entrena miembros inferiores cuatro veces por semana, con entrenamientos más voluminosos, con mayor volumen. Están en el Express y fíjense porque harán una serie tipo serie gigante, donde son tres series normales con repeticiones estipuladas y después pasarán a una serie donde el objetivo es usar todas las fibras posibles. Así que harán técnicas con repeticiones para fase excéntrica, fase positiva y positiva, fase negativa, repeticiones hasta el fallo, haciendo una reducción. Ya verán cómo es. Entonces, son tres series de ocho repeticiones y la última serie son ocho repeticiones descansa 20 segundos, cronometrados. Luego al fallo y otros 20 segundos de descanso. Otra vez al fallo, quitamos 20% del peso y otra vez al fallo con 4 segundos en la fase positiva. O sea, empuja despacio y baja rápido. Y sin dejar que se escape ninguna fibra, terminan con 20 segundos de isometría. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, oito, nueve, 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 nueve. Y cuento a la alimentación, comparten sus enfoques individuales. Fran Matos sigue una rutina de ayuno intermitente. Sin embargo, esta estrategia la realiza de forma prolongada una vez por semana para proporcionar beneficios al sistema digestivo y al cuerpo en general. Ella realiza cinco comidas al día con énfasis en alimentos ricos en proteínas en su última comida, mientras que Lala Bruschi sigue una rutina de ayuno intermitente en la que concentra sus comidas en un periodo de tiempo restringido, generalmente haciendo tres comidas a lo largo del día. Iniciarán con un 50% de su carga máxima para este ejercicio. Lala y Fran iniciarán cada quien con su peso de referencia. Y irán subiendo a cada serie. Serán tres series. 50% del peso para la primera, 70% para la segunda y 100% para la tercera. Cuando lleguen a esta serie, harán una serie de ocho repeticiones y una serie gigante igual a la de Leg Press, donde usarán las técnicas con repeticiones para fase excéntrica, fase positiva, negativa, repeticiones al fallo, haciendo al final también una reducción en la carga. Y bien chicos, esto fue Construyendo los Glúteos de los Sueños con Fran y Lala, presentando una combinación poderosa de ejercicios y consejos, la activación muscular, el calentamiento, la individualización de la dieta y el ayuno intermitente, por los aspectos fundamentales abordados en este video. Sin embargo, recuerden siempre consultar a un profesional de la salud antes de adoptar cualquier rutina de entrenamiento o cambio en la alimentación. Así que chicos, gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerden también que si son amantes de la astrología, los espero en mi otro canal. El link se los comparto en comentarios o bien en mi perfil está mi otro canal para que sean redireccionados.